La Alcaldía Municipal de San Jacinto, a través de la Oficina de Cultura, busca impulsar la formación musical de los niños y jóvenes del municipio a través de la implementación de la Escuela de Música de San Jacinto. Para tal fin, se desarrollarán talleres de formación en gaitas y tambores y música de acordeón. A través de la Alcaldía Municipal de San Jacinto, de la Oficina de Cultura, estamos extendiendo la invitación a los padres de familia para que vinculen a los niños en un proceso de formación en música de gaitas y tambores y música de acordeón. Los requisitos que deben tener niños entre 7 y 17 años que sean residentes en el municipio de San Jacinto. Fotocopia de identidad del niño y del acudiente. Dirección de residencia del niño. Este proceso de inscripción se va a llevar a cabo hasta el día 3 de septiembre, a partir de hoy 30 de agosto. Esperemos que se vinculen a este programa, recordándoles a todos que esto es totalmente gratis. No necesariamente tiene que haber intermediarios. Acercándose acá con los funcionarios del área y nosotros llevamos el proceso de inscripción a cabo. Los invito a estos talleres de gaitas y tambores, los cuales están abiertas las inscripciones para niños y jóvenes entre 7 y 17 años. Los esperamos a todos para seguir cultivando nuestra música de gaita, nuestra música tradicional San Jacintera de los Montes de María. Desde la alcaldía municipal, a través del área de cultura, buscamos apropiar a los niños y jóvenes de nuestra tradición cultural, de este legado ancestral, como son nuestras gaitas. Para esto iniciamos con procesos de formación, unos talleres musicales que van dirigidos a niños y jóvenes, para los cuales tenemos a dos maestros en diferentes áreas, como es el caso de Eduardo Lora, quien nos estará acompañando en la formación de música de acordeón. Y el maestro Gabriel Torregrosa, para música de gaitas y tambores. Hacemos ese llamado a los niños y jóvenes para que se vinculen de esta hermosa actividad. Pues nuestra música nos ha hecho ser reconocidos ante el mundo por nuestros gaiteros. Queremos que ese legado ancestral, cultural y material no se pierda a través del tiempo para estos talleres. Queremos preservar y difundir este hermoso legado de nuestro municipio San Jacinto Bolívar. A través del proceso formativo en la Escuela de Música, se busca un alto grado de sensibilidad y conciencia por las raíces autóctonas en las nuevas generaciones.